Bueno, vamos al contacto vía Zoom, ya se va a sumar a la nota también nuestro compañero de trabajo, Darío Rodríguez. Ya lo tenemos al señor Gustavo Fernández en estos precisos momentos, desde la capital provincial, porque el pasado 24 de junio fue el Día Mundial de la Ufología. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Walter, te saluda desde TT6. Bueno, ya se va a estar sumando Darío también en un tema que nos interesa muchísimo y como siempre, bueno, recurrimos a tus palabras también. Bien, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas tardes. Walter, muy buenas tardes. Un enorme abrazo para vos, para el equipo, para toda la audiencia y un gusto, como siempre, estar nuevamente, aunque sea en forma virtual, ¿no? Estar nuevamente en casa de ustedes. Bueno, muy bien. Ya se ha sumado Darío también aquí al piso. ¿Cómo estás, Darío? Muy buenas tardes. Un saludo para el señor también. Mucho gusto. Bueno, atrapado todo. Mucho gusto y gracias por atendernos en una ciencia que apasiona desde el tiempo que se lo empezó a estudiar, pero retrotraernos mucho en los años. Hay mucho, no sé si hay mucho material que es real, porque hoy la Internet, si bien es cierto, es un elemento vital para el aprendizaje, para el conocimiento, también hay mucho de mito y de mentira. ¿Puede ser? Yo siempre digo que si me hubiera comenzado a dedicar a la ufología, recordamos a la gente que ufología es el término técnico para referirnos a la investigación del fenómeno OVNI. Si yo me hubiera comenzado a dedicar a la ufología en estos tiempos de Internet, tal vez desilusionado, decepcionado, habría abandonado hace rato este camino. Por la cantidad, como bien señalaste, Darío, de fake news, como se suele decir hoy en día, de material de dudosa procedencia. Afortunadamente, por lo menos para mí, yo soy de la vieja escuela ufológica de muchos años antes de que existiera Internet, porque es bueno recordarle también a las nuevas generaciones que hubo una época en que Internet no existía, y teníamos que valernos de libros, de grabaciones en cinta de cassette, de bibliotecas. Y, claro, tanto en esa época previa, indiscutiblemente, con las herramientas tecnológicas de Internet, ha servido para que se generara una enorme cantidad de falso material. Ahora, eso no significa que existan casos absolutamente reales. Podemos debatir el porcentaje, un 10%. Algunos lo marcan en un número aún menor. Otros, yo entre ellos, creo que es un tanto superior. Pero, a ver, digamos que si tenemos un escenario de 100.000 episodios, que no es un número impropio para la cantidad de testimonios registrados en 60 años de existencia de esta disciplina, bueno, hablar de un 10% es hablar de 10.000 casos reales de apariciones OVNI, que es material suficiente para justificar cualquier investigación. Así que, un poco como cierre de respuesta a la pregunta que hiciste, Darío, sin duda, hay muchísimo material falso. Sin duda, hay un montón de gente que, por bromear, porque se pasó de unas ginebras, porque piensa que así va a obtener unos pesos, inventa, exagera, tergiversa testimonios. Pero también recordemos lo siguiente, hablando del material falso que circula en Internet, porque este es otro punto. Las nuevas generaciones son muy visuales, en el sentido de que se va inmediatamente a YouTube. Fíjate el último video que subieron, la filmación de un ambiente al lugar, ¿será real? ¿será truco? Y yo quiero recordar que hubo generaciones de científicos dedicados a pulmón, por pasión, a la investigación del fenómeno OVNI, y dejaron una biblioteca muy interesante de casos debidamente comprobados que justifican la existencia de la ufología. Bien, Gustavo, preguntarte por ahí por qué el 24 de junio es el Día de la Ufología. Y con respecto a lo que decías recién, ¿cuánta gente que hay que ha visto cosas pero que realmente no sabe qué fue lo que vio? ¿Y cuánta gente que calla por temor a la burla también? Muchas veces esto sucede en zonas rurales. Claro, déjame hacerte tres consideraciones con respecto a tu pregunta, Walter. ¿Por qué el 24 de junio? Porque hubo un caso paradigmático que disparó la pasión pública por este tema que ocurre el 24 de junio de 1947, cuando un piloto privado norteamericano, hombre de negocios, llamado Kinect Arnold, estaba sobrevolando con su avioneta particular de los Montes Rainer en el estado de Washington, en Estados Unidos, obviamente, y vio pasar una formación de nueve objetos que, él le dice a la prensa, se deslizaban como platillos arrojados al ras del agua. Un periodista, se ha perdido su nombre, crea el título para el periódico Flying Saucers, platillos volantes, y de ahí comenzó esta explosión mediática del tema. Esto no significa que no hubiera enorme cantidad de testimonios anteriores, del mismo principio del siglo XX, del siglo XIX, inclusive podemos remontarnos a la antigüedad clásica, donde quedaron evidencias de todo tipo, desde relatos escritos, hasta glifos en las paredes de las cavernas, construcciones en pirámides y en monumentos que señalan el paso de estos objetos. Pero, insisto, fue tanto el impacto mediático de ese episodio, que quizás sería uno más de tantos, ¿no? Observar una flotilla de ovnis volando a plena luz del día, que el día en que ocurrió, como dije, 24 de junio de 1947, quedó instituido, ya hace como 40 años atrás, como el Día Mundial de la Ufología. Esta es la primera consideración. La segunda consideración es cuando decías cuánta gente habrá que ve cosas y no se anima a comentarlas. Además de la... A mí me resulta muy interesante el análisis de los aspectos emocionales que acompañan al tema OVNI. Porque, fíjate que hay tanta pasión entre los que investigan y estamos convencidos de la existencia del fenómeno, como de los que dedican su vida a atacar y criticar el fenómeno. Tiene como una componente emocional muy interesante. Pero, además, es interesante que la misma persona, digo, un testigo cualquiera, alguien que ve, que firma, que fotografía, o no, que en un tribunal de justicia sería un testigo aceptable por la Fiscalía y por la Defensa para exponer su testimonio, si dice que ve un OVNI, es instantánea y automáticamente tildado de loco, o lo que fuere, por el entorno. Y en realidad creo que esto tiene que ver más con un problema cultural del ser humano, que es el miedo a lo desconocido. Ante lo desconocido, el ser humano instintivamente tiene miedo. En la infancia, el miedo a lo desconocido se expresa como el miedo a la oscuridad. Y en muchos adultos sobrevive como el miedo a la oscuridad. Pero eso es básicamente, la raíz psicológica, es el miedo a lo desconocido. Entonces, hay dos defensas ante el miedo a lo desconocido. Oír de ello, no quiero verlo, no me interesa, lo niego, o lo ataco ridiculizándolo. Está la segunda consideración. Y con respecto a eso, también agregar esto. Los decenas de miles, centenares de miles de testimonios que se pudieran reunir, tienen una particularidad. Algo, en lo que yo soy muy insistente con la gente, es cuando la gente relata algo extraño. ¿Dónde termina el fenómeno OVNI y dónde comienza otra clase de fenómenos extraños? ¿Se entiende? Es decir, lo planteo así, muy sencillamente. Veo una luz en el cielo nocturno con comportamiento extraño y digo, caramba, un OVNI, posiblemente una nave extraterrestre. Veo una luz con comportamiento extraño una noche en un cementerio y digo, caramba, eso debe ser un fantasma. Y en ambos casos, de lo único que puedo estar seguro es que vi una luz extraña con comportamiento inteligente. La explicación, la explicación entre comillas, si es extraterrestre, parapsicológico, sobrenatural, tiene que ver con la mirada cultural que la sociedad o el testigo hacen sobre el hecho. Y con respecto al final de tu comentario, esta resistencia o no resistencia en zonas rurales. A mí me... Mira, estaba conversando precisamente ayer por la tarde con un periodista de La Nación, estamos preparando una serie de notas sobre Walter de Sanos Pinto. Tema que ha quedado... Walter, bueno, puede contarles luego anécdotas de Sanos Pinto. Y conversábamos cómo en una misma provincia, Entre Ríos, hay como idiosincrasias muy limitadas pero distintas en cuanto a enfrentar este fenómeno. Los habitantes de Sanos Pinto tienen todo su derecho de molestarse si uno va a investigar los famosos fenómenos de la casona, de la supuesta casona embrujada, cerrarse ante la presencia de forasteros como ellos mismos tratan a las personas que caen a averiguar qué pasó aquí. Y tenés, por otro lado, otro segmento de la población, me voy a referir concretamente al caso de la población de Hernándaries, son 120 kilómetros, digo, es al lado, en términos geográficos, abiertos, interesados, con personas que te dicen sí, pero aquí somos muchos los que hemos visto una luz extraña en el río, necesitamos explicaciones. Yo creo que esto tiene más que ver que el hecho de ser rural o ser citadino, que sería una discriminación que a mí me disgusta un poco, tiene que ver quizás con las historias, tradiciones familiares y la cultura propia del lugar donde ocurre el hecho. ¿Se entiende? no por el hecho de que sea rural o no lo sea, sino qué historias viniste escuchando, qué tratamiento las familias, digamos, numéricamente pocas, de ese lugar, de ese paraje, de ese punto, cómo reaccionaron ya los abuelos ante estas historias y estos fenómenos, esto también se va transmitiendo generacionalmente, porque ocurre que en otro contexto las historias familiares, la forma en que los abuelos reaccionaron tal vez fueron otras, y eso también se transmite generacionalmente. Bueno, es muy interesante escucharlo, Gustavo, pero me asaltan un montón de preguntas y voy a ver si las puedo ordenar un poco en relación a los avistamientos y a lo que ha sucedido, no de ahora, sino ya de hace algunos años y que tiene que ver con lo que ha sucedido aquí en la región, en diferentes lugares del país también, con los animales, llámese vacunos o equinos y que la gente, esa suerte de corte casi de bisturí perfecto, seco, sin sangre, sin alimaña que estén comiendo o alimentándose de ese animal muerto, ¿hay alguna explicación científica para eso? Algunos aducían a zorros, otros a otro tipo de alimaña, al ratón o cicudo, otros a otros. Ustedes, cuando digo ustedes, los investigadores, ¿tienen una posición tomada respecto a esto? Sí, en realidad tenemos dos posiciones, si querías respuesta, te ofrezco dos. No, porque nosotros decimos que no se puede generalizar en el caso de las mutilaciones de ganado, que es como técnicamente llamamos esto. Las mutilaciones de ganado con esta exactitud, con este preciosismo casi quirúrgico que ocurren y que no se explican ni por la avispa a chaqueta amarilla, ni por el ratón o cicudo, ni por zorros, lo que no significa que esas alimañas no provoquen mutilaciones que una mirada muy apresurada puede dar a suponer. Hay una enorme distancia entre lo que aparece a veces en un medio periodístico local, lo que la gente da por sentado a lo que realmente es en un análisis cuidado, ¿si comprende? A veces aparecen por ahí los cortes y están hechos con precisión quirúrgica y cuando vas a ver al animal, no, de precisión quirúrgica no tiene gran cosa. Ahora, decía que hay dos posturas tomadas. El fenómeno existe desde el medio evo. Hay relatos de este tipo de agresiones animales. Y tenemos los investigadores teorías muy encontradas. Que algunas salen de lo estrictamente extraterrestre, si me permiten decirlo así, y entran quizás más en el terreno de lo paranormal. Ahora, somos conscientes que se ha usado el escenario de las mutilaciones de ganado para enmascarar otras situaciones. Y voy a hablar de un caso concreto. La oleada de mutilaciones de ganado que Argentina tuvo en el año 2012 y parte del 2003. Hablo con propiedad porque fue una sucesión, recordarán, ustedes, no había día que en los medios no apareciera alguna mutilación, ya sea en Entre Ríos o en algún lugar de Argentina. Y yo pude investigar muchísimos de esos casos en el terreno, en el campo mismo. Y lo que comprobamos para, por lo menos las que investigamos en esa ocasión, es que si bien eran realizadas con enorme avance tecnológico, lo empleado, o lo que se supone emplearon para hacer la mutilación, no superaba la tecnología humana. ¿Se entiende? Sí. Es decir, hay un montón de casos que sería aburrido extenderme y ocupar un tiempo ahora que no corresponde, pero encontrábamos situaciones donde el corte estaba hecho con una precisión quirúrgica. Sí, claro, pero también podía ser realizado, por ejemplo, con un bisturí láser o estaban quemados los bordes del corte y el termocauterio quirúrgico, que es una herramienta que se emplea en el quirófano, perfectamente provoca ese tipo idéntico de quemadura, diríamos así. Entonces, encontrábamos todas situaciones encontrábamos la famosa queratina, el analgésico para caballos en algunos de los animales que después murieron en la mutilación. Es decir, encontramos muchas evidencias de que se había fraguado y nosotros en su momento publicamos un informe muy extenso con el resultado de nuestra investigación en el sentido de que ahí no necesitábamos intervenciones extraterrestres, pero tampoco eran fenómenos naturales, o sea, tampoco era el zorro, el ratoncito, sino que se había manipulado el escenario con fines que podemos especular, que pueden tener que ver con operaciones de contrainteligencia, situaciones políticas del momento. Y con un agravante muy importante, perdón, Gustavo, por ejemplo, un productor acá a unos kilómetros de Crespo que en poco tiempo le habían matado siete vacunos que estaban prácticamente ya para vender y eso es un perjuicio económico muy grande para quien se dedica a la cría de ganado, ¿verdad? Yo recuerdo que en ese año 2003, que es cuando nosotros hicimos la investigación y ya comenzamos en el 2002 y cerramos la investigación en el 2003, varios productores nos comentaban ese punto, es decir, ¿quién nos reconoce? ¿Quién nos devuelve? ¿Quién nos compensa? Pero no solo por la pérdida de los animales que ya es un deterioro patrimonial, por la alteración de su ritmo de vida, de la cantidad de curiosos periodistas, investigadores que caíamos, me incluyo, como manga de langostas perturbando no solo los tiempos y el ritmo de vida de esos señores, sino también del ritmo biológico que tiene una chacra, ¿no? en el movimiento de su gestión. Y varios de ellos iniciaron demandas al Estado y no prosperaron, no prosperaron, porque al no poder identificarse un causal, el Estado lograba articular que no estaba demostrada su responsabilidad y no había en ese momento ningún recurso, ningún decreto de emergencia, ningún subsidio al cual echar mano con esta explicación para ser compensados. ¿Y eso en qué se tradujo también? Que después del 2003 muchísimos productores agropecuarios que episodicamente volvieron a tener mutilaciones, simplemente no las denunciaban. Quemaban el animal, ¿me explico? Es decir, liquidaban la evidencia porque sabían que lo que... O sea, ya habían perdido con el animal, pero sabían que lo que se venía era citaciones a la policía, citaciones al juzgado, periodistas, parroquianos con los cuales se encontraba en un bar y lo iban a mirar socarronamente porque este dice que un ovni le liquidó un animal y se han perdido mucho. No usted la contradicción sino con lo que usted nos explica, cuando nos dice que animales mutilados ya prácticamente el medioevo y no existían entonces estas tecnologías si quiere terrestres si usted quiere para hacer una comparación. Por eso, claro, pero Darío, por eso acabo de decir que hay dos respuestas. Claro, por eso. Porque hay dos escenarios distintos. Sí, sí, sí. Un escenario es que hay... El problema muchas veces del conocimiento humano en general es que busca una explicación para todo. ¿Se entiende? Bueno, ¿es A o B? No, puede ser C, D, A y un poquito de B según el caso. Entonces, hay dos escenarios. Un escenario donde la mutilación es real, diríamos. Real en el sentido de que tiene un origen desconocido. Ese es el que se viene produciendo episodicamente, dije, desde el medioevo. Pero muchas veces decimos, estas oleadas, cuando ocurren decenas de casos en pocas semanas, suelen tener, por eso cité el caso de 2002, 2003, atrás, una inteligencia humana. ¿Se entiende? Que se fragúen casos de mutilaciones, que se fragúan muchos, no significa que no haya casos reales, que sí los hay. Y el primer trabajo del investigador en ese campo es saber discernir unos de otros. Como para hacer un ejemplo muy tonto, el cine nos muestra espectaculares producciones, catástrofes de aviones cayendo. Y sabemos que es una ficción, pero eso nos quita lamentablemente que también existan los accidentes aéreos. Entonces, de la misma manera, bueno, esto aplica al tema OVNI en general, de la misma manera, que hay muchísimos casos fraguados, falsos, que los haya no significa que no haya casos reales. Claro, con esto me quedo también, bueno, se me mezcla por ahí un poco lo paranormal también, y cuando decís por ahí, Gustavo, que la gente siempre busca explicación, me quedó lo de la laguna del pescado con la bajante del río para nada, se hablaba de que la laguna no tenía fondo, de que entraban y salían luces todo el tiempo, bueno, se vio una laguna, un desierto totalmente con la bajante histórica, esta que, bueno, que todavía tenemos, de a poco se va recuperando, pero la gente le buscaba una explicación, y dice, no, entonces, no es lo que vimos, entonces, hay algo más. Es que, a ver, separemos los temas, yo nunca creí la versión de que la laguna del pescado no tuviera fondo, es decir, no es una cuestión de creencia, yo decía, bueno, muy bien, ¿dónde hay un sondeo documentado? Nunca había, entonces, son como mitos urbanos, ¿sí?, que se van transmitiendo en el tiempo, porque la laguna no tiene fondo, porque han comprado, porque vinieron científicos de la NASA, ¿saben la cantidad de veces que me crucé en estos caminos del señor, como diría el poeta, con gente que decía, no, porque aquí ya vinieron científicos de la NASA, y bueno, pero a ver, mostraron credenciales, era, no, pero me dijo el señor de la despensa que el cuñado le comentó, esta es la génesis del mito urbano, y le voy a contar más, le voy a contar más, hace ya, ya esto lo quitaron, pero hace muchos años, en realidad, cuando comenzaron los sucesos en la estancia de la Aurora, en Salto, Uruguay, la vez tengan un recuerdo, esto en los años 80, fue masivo, ¿no? En uno de los viajes que hago a la estancia para investigar los fenómenos que ocurrían, veo, unos 200 metros antes de la estancia, a un costado del camino, un cartel, pero un cartel, digamos, artesanal, una chapa blanca con letras perolicamente pintadas, pero se notaba a mano, que dice, decía, en inglés, campo de investigación de la NASA. Y cuando me decían, ¿no? Porque la NASA estuvo investigando en la estancia de la Aurora, yo digo, a ver, ¿será que algunos vieron ese cartel que puso algún chupo, algún gracioso, no sé quién, nunca se supo, después lo quitaron, y a partir de ahí se generó toda esta bola, ¿no? De rumor de que la NASA estaba, que además la NASA no ha investigado, nos aclaremos desde ya, no tiene injerencia en el tema, la tiene en otros servicios y otros departamentos norteamericanos, no la NASA estrictamente. Entonces, el problema es que el fenómeno de Victoria no ha sido menos real por el hecho de que el fondo de la laguna del pescado esté ahí, y realmente, creer que al desecarse la laguna con la bajante iban a encontrar algo, no sé qué esperaban encontrar, la entrada a una base intraterrestre de ovnis o algún tipo de cristal atlante emitiendo energía, bueno, eso corre por cuenta de la especulación y la fantasía de quien espera eso. Lo que se veía en Victoria, y esto yo estoy de acuerdo y de alguna manera desde mi modestísima posición lo hablo, es luces, algunas de las cuales sí salían de la laguna. Ahora, que la laguna se haya desecado y no aparezca nada, no demuestra que eso no haya ocurrido. Decías en un momento, Walter, se me mezcla un poco entonces esta idea de lo paranormal, lo ufológico, es que esta idea de poner, a ver, del fenómeno en cuanto a su origen, a ciencia cierta, y me hago cargo de lo que digo, no sabemos nada, excepto que el fenómeno es real, segundo, que hay una inteligencia o inteligencias que operan detrás del fenómeno y lo tercero es casi una deducción de lo anterior, que si hay una inteligencia hay una razón por la que están aquí. Ahora, de ahí en más, reptilianos, bases intraterrestres, hermanos galácticos que vienen a salvarnos, esas son todas especulaciones que son respetables mientras las tomemos como hipótesis, yo mismo tengo mis propias hipótesis y puedo acercar lo que yo creo son evidencias de mis hipótesis, pero no pierdo de vista que son hipótesis que quizás dentro de un año, dos, tres, cambie mi manera de pensar porque aparezcan nuevas evidencias que me obliguen a decir, no, capaz que no era como yo creía, capaz que el fenómeno ocurre por otro lado. Esto también, y cierro, chicos, digo, cierro el comentario, tiene que ver con que muchos comunicadores de estos temas se sienten en la necesidad de dar respuestas absolutas. Sí, está comprobado que los ovnis son extraterrestres y provienen de Z-Reticuli. No está comprobado. Es una hipótesis, podemos debatirlo, hay evidencias interesantes. Ese es el problema cuando el tema, como dijo Darío, no sé si ciencia, yo digo que es una ciencia en formación, una protociencia, se transforma en una creencia. A mí cuando me dicen, vos creés en los ovnis, yo siempre respondo, no, yo no creo en los ovnis. Yo estoy convencido de que existen porque tengo lo que yo creo son evidencias que demuestran su existencia. Quien cree no necesita pruebas, pero quien cree está prácticamente construyendo una especie de pseudo-culto alrededor de su creencia. Y está bien quien quiera verlo de esa manera, pero simplemente digo, no es el lado ni el ángulo por donde yo voy. Me ocurren tantas preguntas cuando nombró a los reptilianos. He charlado con gente que me comentaba que han sido abducidas, dos mujeres más precisamente, y esto fue, son dos españolas que se vinieron, tiraron un péndulo sobre un globo terráqueo y les marcó la zona más precisamente de Hernández a pocos kilómetros de allí. De hecho, yo estuve hablando y es gente que cuando le realicé la nota, cuando hablé con estas dos mujeres españolas, ella nos dijo una de ellas que había sido abducida. Una de ellas falleció, la otra ya se volvió a España. Y lo que me contó en esa nota es increíble. Tal es así que a ese lugar fue hasta el Canal Infinito con, lo conocerá usted, a tomar imagen, a buscar testimonios, había cuadros allí de seres supuestamente extraterrestres. ¿Cómo hay gente que, usted cree en eso de la abducción, tiene testimonio, y si tiene algún documento que sea fidedigno, que le ha llegado a usted con tantos años de estudio, de por ejemplo, algún ser con semejanza humanoide, si se me permite el término, y que realmente diga, esto puede llegar a ser veraz. ¿Se entiende lo que quiero preguntar? Perfectamente. Yo, si me permitís, Darío, con todo respeto, voy a llamarte la atención sobre una expresión que usaste, cuando me dices y yo creo, acabo de aclarar que yo no creo, investigo. No, pero es importante, es importante para... Sí, está bien. A ver, en primer lugar, estoy convencido que las abducciones existen. Punto número uno. Punto número dos, que lo voy a explicar de esta manera, no necesariamente son producidas, o es lo que nosotros entendemos, entendemos por secuestro por parte de extraterrestres. Simplemente la persona deja de estar donde está y está en otro lugar o en otro plan. Aquí hago una necesaria aclaración, sobre todo para la audiencia. A veces la gente empieza a sentirse incómoda cuando uno sale de lo que la gente espera escuchar. Claro. Realmente se espera que el investigador OVNI diga, sí, son naves extraterrestres, están tripuladas por seres de otros planetas que vienen aquí a investigarnos. Y de vez en cuando secuestran a algún humano o carnean una vaca como parte de sus investigaciones. Y la gente dice, ah, está bien, claro, yo ya entendí. Lamentablemente la verdad es más compleja. Hay investigadores muy acreditados internacionalmente que dicen que el fenómeno, el fenómeno OVNI, parecería más provenir de universos paralelos o de dimensiones paralelas que de planetas en la galaxia. ¿Se entiende? Entonces, todos estos fenómenos colaterales como de la aducción, parecería que se acerca más al campo de lo, si me permiten decirlo así, parapsicológico o espiritual que al campo del secuestro. De todas maneras, están probadas muchísimas aducciones. Pero también están probados muchos fenómenos que se toman como aducciones sin serlo. Y cito un caso reciente cercano que seguimos investigando tres años después precisamente porque la investigación no es una entrevista cuatro fotos y un video sino sostener esto en el tiempo. ¿Recuerdan el caso del chico en Hernándarias que desapareció en presencia de su familia y apareció a tres kilómetros de distancia? Ahí tienen un caso real. Ahí tienen un caso absolutamente real. documentado, trabajado en el terreno, sometido, por eso lo seguimos con el tiempo, a contraencuesta, seguimos en contacto con los testigos, seguimos admitiendo que, a ver si lo podemos pescar en alguna contradicción, cosa que hasta ahora no ha ocurrido, e investigación que yo mismo le he dicho a mi equipo, vamos a tomar distancia el día que tantas visitas ya se transformen en una amistad, porque ahí perdemos objetividad para seguir viendo el caso. Pero todo lo que investigamos hacia aquí nos certifica que ese caso es real. Lo que ocurre es que, más que una abducción, secuestro, es una teletransportación que desaparece de aquí y aparece aquí. En cuanto a entidades, tenemos muchísimos casos documentados e inclusive fotografiados. Y aquí me voy a remitir a un lugar que ya es muy popular, pero que es válido, que es Capilla del Monte en la provincia de Córdoba. Es decir, en Capilla del Monte se han obtenido registros. Nuestro equipo ha obtenido registros de entidades no necesariamente asociadas a OVNIs o por lo menos lo que entendemos como tales, pero sí entidades no humanas que aparecen, se desplazan, se mueven, en ocasiones interactúan con los humanos y luego desaparecen. El terreno de las entidades es un campo propio dentro de la ufología que tiene muchísimo material documental. Ahora, Gustavo, es un campo científico de lo que se ha hecho, ¿no? Ese fue el famoso caso Valdés, el cabo Eduardo Valdés, una patrulla del ejército que estaba de recorrida en la montaña y de pronto el cabo que estaba al frente del pelotón se retira supuestamente unos metros realmente para hacer sus necesidades. Él lo relata y de pronto desaparece y cuando aparece de vuelta que fue a las horas cuando desaparece todos sus soldados empiezan a comunicarse con la base empiezan a rastrear el terreno temiendo que hubiera tenido un accidente que hubiera sido secuestrado que hubiera sido atacado por algún animal salvaje y ahora después cuando aparece aparece con una barba que aparentemente era como de tres días y el reloj totalmente desfasado del momento en que había desaparecido. Ahora ese caso fue investigado inclusive Valdez se retira del ejército y se le pidió que no hablara mientras estaba en servicio activo ya cuando quedó desligado de la fuerza no tuvo inconveniente en recibir a investigadores yo no lo he entrevistado personalmente pero investigadores de mi confianza muy allegados de a mí sí lo hicieron y la idea que tenemos es que es un caso absolutamente real ahora fueron extraterrestres fue un ovni o el tipo voy a poner un ejemplo una explicación muy simplona pero para que se entienda la idea se metió en un portal que lo hizo pegar un salto en el tiempo ¿me explico? y regresar a las horas como si hubieran pasado tres días por esto que digo de que bajo el tema ovni bajo el título ovni aglutinamos un montón de fenómenos de anécdotas de historias no todas necesariamente vinculadas con lo extraterrestre eso es lo que lo hace apasionante a mí cuando me dicen usted es un investigador ovni yo siempre digo no en realidad es un investigador paranormal porque la complejidad de fenómenos que ocurren exceden lo que uno entiende por fenómeno ovni lo que tienen ustedes los investigadores intelectuales docentes científicos pasa que quieren tener que que quede la idea clara en cuanto a la explicación y nosotros que somos comunicadores nos gusta preguntar y que nos contesten enseguida y tienen razón ustedes en definitiva porque hay que darle todo creo un desarrollo para que la gente entienda quiero más por ejemplo usted entenderá y que tiene que ver por ejemplo con los tanques australianos con lagunas con arroyos que de un día para otro en pocas horas quedan absolutamente vacíos y con marcas entonces ya se ha hecho esto de que son naves que están se asientan allí aterrizan allí y que queda el terreno quemado como pasa con los campos con tantas marcas y dibujos y que algunos han dicho que no que esto hay gente que lo hace pero son hectáreas y hectáreas a veces ¿tiene también sobre eso un estudio hecho? ¿han trabajado sobre ese material también? yo he investigado mucho el tema de los aterrizajes permíteme comparártelo con las mutilaciones de ganado para volver un poco atrás porque la idea que está instalada es como que estas naves vienen y succionan el agua de los tanques para llevárselo a su planeta y yo lo primero que pregunto es saber si un grupo de muchachos vienen desde 10.000 años de distancia con una tecnología que les permite atravesar y sobrevivir el universo y llegan aquí y digo ¿no van a tener formas más sencillas de generar agua que ir a robarla al tanque australiano de un planeta que está del otro lado de la galaxia? esto es lo mismo que las mutilaciones de ganado decía porque cuando algún investigador dice no, lo que pasa es que los extraterrestres hacen esto para investigar la biología de los mamíferos yo digo a ver es mucho más fácil que secuestren 10 vacas y se armen un rodeo se armen un corralito en alguna estación espacial por poner un ejemplo tonto e investiguen todas las generaciones de vacas que vayan surgiendo que venir y robarle un cacho de mandíbula a una aquí un ojo a otra allá una ubre a la del vecino ¿se entiende? sí, sí por eso digo son por ahí miradas con todo respeto lo digo muy simples que no resisten un mayor análisis yo lo que a la conclusión que he arribado es que en esos tanques en esos lugares se produce un fenómeno un fenómeno energético muy particular muy fuerte y que genera campos microondas ahora el agua desaparece porque se succionó o desaparece como yo supongo porque se evaporó por el campo de microondas que genera el fenómeno cuando se instala o cuando se ubica en esa posición ¿se comprende? perfecto porque a lo que voy es la evidencia del efecto de campos de microondas es una certeza científica está comprobado inclusive en la naturaleza de quemaduras de personas que han tratado de acercarse al fenómeno bueno ahí está Gustavo perdón ahí está perdón porque yo tengo un testimonio de una hija de un señor del campo que el hombre se pegó semejante julepe tal susto este hombre se acercó al tanque australiano un hombre que andaba con su caballo ahí dentro del campo mirando sus animales pero a él le pasó algo así que sufrió quemaduras que lo incandescente de una luz de un aparato de una forma algo que se le voy que lo quemó prácticamente la cara la vista las manos y no tenía más agua el tanque australiano y me merece la más absoluta confianza esa señora que me lo contó el hombre contó esa vez y nunca más quiso hablar del particular pero fíjate Darío que es coincidente con lo que estoy diciendo yo no conozco ese caso yo no hablo de los casos que yo no conozco pero de los casos que sí conozco las quemaduras que sufre la gente son consistentes con radiación de microondas siempre entonces sumen uno más uno tenemos la evaporación del agua del tanque que puede ser producido por un campo de microondas una persona que se acerca o lo pilló cerca la luz y que sufre quemaduras y esas quemaduras son de la naturaleza que producen las radiaciones de microondas conclusión el agua no la están succionando para llevársela en tanques en sus naves sino se evapora por el mismo campo de microondas que está provocando la quemadura en los testigos acá llega un mensaje que dice chicos las españolas estaban en el campo que eran de mis abuelos allá en la zona de Hernández yo crecí ahí y solo mi tío dijo ver algo allí hace algunos años después él no ha visto nada las españolas ya para cerrar Gustavo porque se nos va el tiempo y le agradecemos este rato una vez ella me dijo en la nota vos ves si querés ver y eso me quedó grabado para siempre vos ves si querés ver porque en ese campo aparecían luces de grandes dimensiones diferentes colores diferentes formas y eso me quedó vos ves si querés ver la justificación de ese argumento se lo tendrías que preguntar a ellas que son quienes lo dicen el fenómeno existe físicamente y yo estoy convencido que lo ve cualquiera que está en el momento y en el lugar adecuado para verlo lo que pasa es que el campo de la ufología como aquí no hay un título académico que te habilite como ufólogo entonces tenés investigadores de muchas décadas gente que llegó al tema hace 6 meses y de pronto aparecen como investigadores ovni y el derecho natural y lógico desde que cada uno diga lo que le parece entonces estas señoras tendrán sus razones por eso hay que preguntarle a la que está sobrevivido a la que ha sobrevivido hay que preguntarle a ella no a mí por qué dice eso porque también ahí entran en juego las ilusiones las alucinaciones la sugestión ¿no es cierto? hay muchas variables que habría que controlar mi convicción es que el fenómeno como dije es físico además de que es inteligente de que no es un fenómeno natural no es humano no es producto de tecnología humana no son armas secretas de Estados Unidos ni de Rusia ni de China y que lo ve cualquiera que está en el momento y en el lugar adecuado para ser testigo muy bien Gustavo te agradecemos un montón el contacto sabemos que tenés conferencia también bueno más adelante vamos a establecer seguramente con la compañía de Darío porque realmente nos interesa muchísimo estos temas y hay muchas cosas por preguntar también te agradecemos un montón el contacto no al contrario el agradecido soy yo por considerar de algún interés este aporte y quedo a disposición bueno un saludo enorme para el equipo para ustedes y para la audiencia gracias muchas gracias bueno Gustavo Fernández muy muy gráfico es apasionante hablar de este tema a ver tenés que alcalde un programa entero y te quedás corto es que nos gusta también nos apasiona usted ha visto cosas todos hemos visto cosas y nos ha llegado informes y hemos ido a ver también ese lugar y hemos hablado usted se va a reír y siempre cuando le digo nada pero vos te vas para la zona centro de la provincia y tenés gente que ha visto de todo desde árboles que se han ardido desde la nada muchos le han atribuido todo esto pero ahí seguramente debe haber plata y algún tesoro o algo que escondieron entonces eso produce hay otra explicación científica también hay gente que realmente ha visto cosas y no sabe qué es lo que ha visto pero está bien diferenciado lo que decía Gustavo una cosa es la ufología y después todos los otros temas y para ir la gente la gente tampoco tiene por qué saberlo pero cuando uno escucha testimonios de gente que si no puede ser que no le creamos esta que yo decía de las españolas fue por otro caso que nosotros fuimos hace casi 10 años ¿por qué tema? era porque un taxifletero de ahí de Pedro Carmelo Firpo vio una figura cómo puedo decir él no sabía cómo que se corría en cuatro patas después se paró en dos patas lo graficó como bueno algunos decían el lobisón otros decían que podía llegar a ser algún primate no se sabía bien lo que era y a raíz de eso nos comentan a estas españolas que estaban radicadas allí que trabajaban o mejor dicho que estudiaban o que llegaron a ese lugar para estudiar el fenómeno ovni y nos fuimos nos apersonamos en esa casa y tuvimos una charla con ellas también ¿no? por eso digo derivó en todo eso mirá fuimos por una cosa y terminó por otra pero más o menos engarzados los temas ¿o no? este y bueno eso pasó hace 10 años casi ¿no? una falleció lamentablemente y otra ha vuelto a España no hace falta irse muy lejos para encontrar testimonios yo he hablado personalmente con gente que ha visto cosas en la zona de Isletas que sigue viendo luces pero si no yo no voy a hablar ¿eh? yo no quiero hablar sí, sí, claro ese es un tema entonces yo no puedo uno no puede como comunicador dar otro testimonio si no lo veo en el caso que yo di el tanque del agua este señor que le comó la cara la vista las manos a raíz de la hija me llegó ese testimonio ¿no? o sea no es mentira bueno, muy bien un tema que vamos a seguir y Darío hablando sobre muchísimas gracias por ver sí